qué rollo compas este hoy les traigo un nuevo vídeo es este de cómo convertir tu trombón silverton o cualquier manca júpiter a king como ven este este es este júpiter no perdón es silverton que sea silverton júpiter que lo pueden convertir en king hoy les voy a enseñar cómo la neta queda bien machín y así pueden apantallar a la raza que trae un king tal vez lo voy a mostrar cómo o ven éste es lo primero que tienen que hacer estas estas figuras esto yo mandé a hacer uno uno de estos igual a donde a donde hacen diseño gráfico mandé a hacer uno una calcomanía igual así pero que dijera aquí ahorita les voy a mostrar cómo queda esta es la calcomanía si la neta queda machín y así 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 en serio sí van a apantallar a la raza bien machín esto se la ponen así bien pegadita aquí dice silverton dice king papá y eso a a a a a a a a a Gracias. Y es, y como verán, es un trombón Silverton, dice, si alcanzan a, a ver. Dice, Silverton, este, la neta queda bien machín, y de lejos, de lejos sí, sí, sí impresiona. Ya que, ya que ustedes, si, si quieren, este, llevar, este, ponerlo aún así machino, esta, esta, esta parte, pueden mandarla a hacer así, dobladita. Mandarla a hacer, en, en una tienda de, donde arreglan instrumentos, lo pueden mandar a, a ponerla al King, el del King tiene una vueltecita. Pero ya con esto, chequenle, chequenle de lejecitos, como si la neta sí queda. Déjenme en los comentarios, si quieren que vuelva a hacerlo, para que lo explique bien, como, porque, esto, yo cuando, cuando fui, me lo entregaron por separado. Lo negro, lo negro, y la, y la, y la coronita, todo por piezas, y yo lo fui, este, uniendo, lo fui acomodando. Pero miren, la neta, queda chingó. Este, 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 lo tenía otro trombón viejito, y se lo despegué. Pero, pues, déjenme en los comentarios, si quieren que lo haga bien, bien, y, lo mando, vuelvo, lo mando a hacer, las, mando a hacer las calcomanías, y, y hago un tutorial, como pegarlas, para que, no, para que no, no se te eche a perder. Porque, si, es un poquito batalloso. Pero miren, si la neta, que sí queda machín, y sí da el despiste. Saludos, compas, espero que les guste el video, suscríbanse al canal, saludos.